Bienvenidos a Rumbo Minero TV. Bienvenido, Oscar González. Bueno, esta semana, Oscar, tenemos la presencia de Andrés Franco, gerente de Asuntos Corporativos de Beer Creek, quien nos comentará el tema del manejo social en Puno. Realmente se ha hecho, tú que eres especialista en el tema, se ha hecho un buen trabajo ahí, ¿no? Sí, específicamente en el proyecto minero Corani. Y Puno es un sitio, digamos, no es fácil hacer minería ahí, y lo que nos va a contar Andrés los va a sorprender. Y además, muy interesante, he podido leer las notas, el tema además con tecnología, ¿no? Muy interesante. Bien, tras la pausa venimos con la entrevista. Perumín 33 Convención Minera, uno de los eventos mineros más importantes del mundo. Contará con más de 68.000 participantes y 7 encuentros académicos y empresariales que analizarán los principales retos de la minería peruana. Perumín 33 Convención Minera, del 18 al 22 de septiembre, en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Inscríbete en www.convencionminera.com Organiza Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Bien, como habíamos anunciado, nos acompaña el gerente de Asurtos Corporativos de Beard Creek, Andrés Franco. Bienvenido, Andrés, a Rumbo Minero. Muy agradecido y, bueno, dispuesto a poder responder a vuestras interrogantes. Cuéntanos, para empezar, ¿cómo se encuentra el proyecto minero Corani? Y cuándo, justamente lo que quieren saber muchos proveedores, ¿cuándo es que inicia operaciones? Bueno, el proyecto se encuentra en Puno, para que un poco los proveedores estén informados, estamos a 5.000 metros sobre el nivel del mar, así que tiene que acondicionarse un poco quienes trabajen en ello. Estamos dentro de las 13 provincias, estamos en Caravalla, que es la provincia más grande de Puno, tiene 12.000 metros cuadrados, y dentro del distrito de Corani. El proyecto ya tiene el estudio de impacto mental aprobado, el ITS aprobado, porque hicimos un cambio en la modificatoria, y estamos ahora empezando el inicio de la solicitud de la licencia de construcción. Esperamos en el breve paso adquirirla, y luego ver la posibilidad ya de iniciar inversión del próximo año 2018. Ahora, Andrés, ustedes son un caso exitoso. Hemos visto el año pasado, incluso en el desfile militar, desfilar a la gente de Corani, justamente con la que ustedes trabajan. ¿Qué es lo que han hecho que es distinto a lo que han hecho otras empresas mineras y que les ha permitido, digamos, tener una relación hasta hoy feliz con la comunidad? La verdad no sé si es algo complejo o académico, pero sí te comento que más allá de fórmulas es el hacerlo con el corazón, trabajar con el deseo de verdad, buscar el desarrollo de la zona. Entonces nosotros cuando llegamos dijimos, vamos a hacer que dependan de la mina o que busquemos alternativas donde sus ventajas comparativas se conviertan en ventajas competitivas. Y ahí iniciamos el proceso de cómo lograr que una comunidad empiece a mejorar sin necesidad de depender de la mina. Y empezamos a hacer una serie de actividades, dentro de ellas pues averiguar estadísticamente cómo está la educación, cómo está la salud, y en ese contexto saber cuál le damos prioridad y de qué manera trabajamos. Los niños, por ejemplo, tenían una desnutrición bastante significativa, estábamos hablando más del 90%. 78% de niños tenían deficiencias de vitaminas B, específicamente la B1. Entonces tú le hacías preguntas y evidentemente había tendencias a no acordarse muchas cosas porque venía el síndrome de Cosacop, que es un síndrome que se genera la pérdida de memoria episodica. Entonces tú pensabas que los niños no tienen mucha capacidad y en realidad era un tema de desnutrición. ¿Cómo hacer sin depender de regalos? Entonces ellos están muy cerca de la selva porque Caravalla es sierra y selva y tienen muchas frutas muy cerca. Entonces compremos un camión de fruta y los de la comunidad me dicen que es una locura comprar un camión porque no va a ser para todos los niños, se va a malograr. Pero ustedes, ¿cómo hacen su chuño? El chuño lo hacemos pues por efecto de la liofilización, a 5.000 metros es fácil lograrlo. Hagamos lo mismo con la fruta, sequémosla y la embolsamos en vacío. Trabajamos en eso y no saben cómo mejoramos en el tema de alimentación. O sea, es un ganar-ganar real, digamos. O sea, están ustedes preocupados por el bienestar de la comunidad. ¿Cómo enfrentan, no sé si ya les pasó o si les podría pasar, ¿cómo enfrentan cuando siempre en las comunidades, estas comunidades que muchas veces las empresas mineras, no digo todas, pero muchas veces, las empresas mineras al igual que ustedes, trabajan de una manera desinteresada para que la cosa salga adelante, trabajar la desnutrición? Pero, ¿cómo hacen cuando aparecen estos grupos antimineros que los mismos pobladores saben que es gente extraña, pero que empiezan a meterles ideas en las cabezas negativas? ¿Cuál es el trabajo que hacen ustedes ahí? En principio, al margen de todo el apoyo social que realizamos, básicamente están en trabajar con ellos para explicarles el estudio de impacto ambiental, porque son los puntos en los que mucha gente de afuera, sin conocimiento, toma como bastión de lucha. Hemos hecho un convenio con la comunidad, ellos se encargan de explicar el estudio de impacto ambiental. Si el Ministerio de Energía y Minas me pide a mí una explicación del estudio de impacto ambiental, son los de la comunidad quienes tienen que venir a Lima y explicarlo, porque tengo un convenio donde ellos son los específicamente que les explican este tema. Justamente a raíz de eso, quiero aprovechar el conocimiento de ellos, porque te saben de los explosivos, cuánto debe ir de ANFO, cuánto debe ir de tal cosa, qué tipo de reacción. O sea, los involucra directamente, para que ellos sean los que expliquen. En todo el esquema, ellos son los únicos que explican. Ellos solos se convenzan. Ellos solos. Justamente vinieron acá a Lima y los jóvenes hicieron una explicación integral de cómo funciona la mina, desde la forma en que se hace la exploración hasta el momento en que se saca el mineral en sí. Ahora, otro asiento importante de ustedes ha sido también integrar el tema de la producción, digamos, de tejidos. ¿Qué es, por ejemplo, la ropa inteligente que ustedes han lanzado? Para que los televidentes lo sepan. Bueno, básicamente, en principio uno dice, ¿cómo hago para trabajar con ellos? ¿Cómo hago para unirlos, para que ellos tengan confianza? Que sepan que tenemos un conocimiento pleno de lo que tienen alrededor. Sabemos cuánto tiempo vive una alpaca, sabemos qué problemas tiene, sabemos qué significa 4D, sabemos que el problema es la enterotoxemia, es decir, todas las enfermedades que rodean a ella. Y la mortandad que ellos tenían era aproximadamente el 70%. ¿Cómo reduces tú una mortandad? Sin tocar antibióticos, sin tocar ningún apoyo en Lima. Más o menos ellos gastan por cada mil alpacas un promedio de 120 mil soles en sanidad animal. ¿Cómo hace sin recurrir a esos fondos poder superar ella? Entonces ellos nos poníamos a pensar con ellos, digo, ¿cómo harían ustedes? Entonces, usemos las inmunoglobulinas de la llama, que son extraordinarias, además son las inmunoglobulinas que no tienen las cadenas ligeras, es decir, que tienen un peso molecular en quilo de alto, en extraordinario para la absorción, en el duodeno, en el intestino. ¿Qué cosas son, perdón? Inmunoglobulinas de llama. ¿Inmuno? Inmunoglobulinas de llama, o sea, el calostro de llama. ¿Ya? Eso le saco a la llama, porque bien con llama, la llama es mucho más resistente que la alpaca. ¿Ya? Y eso les doy a las alpacas. Resultado, no tengo mortandad de alpacas. Entonces, evidentemente estamos cambiando un esquema que ellos tenían, pero algo que se puede utilizar en el medio. Es como el frío, estas son células peritíol. Y dicen, ustedes tienen bastante frío, ¿verdad? Esto es, genera energía por diferencia de temperatura. Entonces, si yo tengo en la casa una temperatura de 12 grados y afuera menos 10, hay una diferencia de temperatura. Y esto va a empezar a generar energía por esta diferencial. Entonces, yo voy a sacar energía del frío. No voy a hacer solar allá. No puedo hacer algo que ya está, tengo que hacer algo que, ¿qué tienen ustedes allá? Frío. ¿Creen que es un problema? No, hagamos una ventaja de ello. Hagamos que el frío se convierta en una ventaja competitiva. Y de ahí viene el hecho de, ok, yo voy a mejorar su alpaca. Vamos a hacer mejoramiento genético, que todo el mundo lo hace. Pero, ¿cómo logramos un valor agregado que tenga un impacto real? Porque me van a pagar por mi alpaca a 4 dólares, así es el mejor mejoramiento genético por kilo. Yo tengo 100 alpacas, más o menos un buen ganadero tiene 100 alpacas. A 4 dólares el kilo, a 2 kilos por alpaca que más o menos te rinde, máximo a 2 kilos, a 1 kilo y medio a 2 kilos. Tú tienes 800 dólares al año de ingresos en 100 alpacas. Es todo. Que lo repartes de toda tu familia. 800 dólares por 100 al año. Entonces significa que tienen pobreza extrema. Por eso que los indicadores dicen 93% de pobreza extrema. Entonces no hay forma de que funcione de esta manera. Entonces, ¿qué cosa haces para eso? Entonces tienes que buscar nichos específicos. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a producir acá? Plata. ¿Qué cosa tiene las ventajas del hilo de plata? Es un antibiótico interesante y todo lo demás. Entonces hagamos unas medias de plata. ¿Para qué? ¿Con plata? ¿Para qué? Esto yo lo uso para qué. Tienen hilos de plata. Hilos de plata. Imperceptibles, por supuesto. Claro. ¿Qué es lo que hacen estos... Y por qué son, digamos, tejidos inteligentes? Bueno, esto porque si yo tengo diabetes y cualquier tipo de infección o herida que se me haga, jamás va a poder ser amputado un pie ni nada de eso. ¿Por qué? Porque esto va a impedir que esto ocurra. Si utilizo un polo como estos con plata, que está muy a la moda, que además no necesariamente es para invierno, como verán es muy delgado y muy fino, esto no necesita de sobrante porque va a evitar el mal olor. Esto va a evitar. Si tengo una alergia, va a evitarlo. Si tengo alguna herida, esto va a acelerar la curación de heridas. Todo esto está, Andrés, probado científicamente. Todo esto está probado y certificado. Hemos enviado la certificación de que esto funciona así a Estados Unidos. Y Estados Unidos, la FDA me ha devuelto un certificado que efectivamente sirve para diabéticos y efectivamente sirve para acelerar la curación de heridas. Ya. Esto se ha desarrollado allá en Corán y gracias a ustedes. ¿De acuerdo? Esto se va desarrollando. Ya. Pero no se está vendiendo todavía. ¿Se ha desarrollado, digamos, está preparado? ¿En qué momento están? Ok. En estos momentos tenemos un pedido de mil polos ya para poder empezar a exportar. Tenemos medias, nos hicieron un pedido de cuatro millones de medias. Ah, sí, sobre mí. Pero ¿por qué no pudimos cumplirla? Porque estamos en una fase inicial y obviamente la primera parte de las medias... Y disculpen que... No, por favor. Esta fue la primera media que ellos sacaron. Como verán, es bastante diferente a la segunda que estoy sacando. Pobreza, más tosca, ¿no? Claro. Y esta es mucho más... Y con acabada. Claro, había que ser... Y con cilos de plata, ¿no? Claro, había que ser... O sea, esta también tiene plata. Esta también tiene plata. Pero había que hacer definitivamente las pruebas respectivas como para poder lograr que ellos logren esto. Entonces hicimos un curso de largo plazo para lograr esta calidad. O sea, discúlpeme que te interrumpa. En general, con todas estas propuestas, lo que están haciendo ustedes es darle valor a la comunidad para que... Y entendiendo su problema, claro. Tengo 100 alpacas, gano 800 dólares al año. O sea, pobreza extrema. Entonces, lo que ustedes están haciendo con esto es darles ideas con sus propios productos, darles ideas también con los productos que van a salir de la mina, como es la plata. Y de esa manera ayudarlos a tener una calidad de exportación, certificar y hacer que comercialmente estas comunidades puedan mantenerse, ¿no? Así es. La idea es esta. Nosotros hemos hecho 32 iniciativas. Actualmente ya tienen una fábrica de cerveza en una zona. A 5.000 metros sería la fábrica más alta del mundo. Nunca se ha hecho eso. Entonces, ¿por qué hay una fábrica de cerveza? Primero, Puno es el que más consume cerveza a nivel nacional, por cápita. Segundo, porque se encontró una fruta, una fruta que le llaman ellos unpicuzawa, que es amargo, muy amarga. Entonces, lo puedo usar como lúpulo. Podemos utilizarlo esto como para cerveza, pero obviamente es una cerveza artesanal que tenga muchos beneficios. Entonces, se creó una primera planta de cerveza, porque además esto significa que tienen que cuidar la limpieza, o sea, el aseo y una serie de elementos que ayudan a mejorar la calidad de vida. Yo no le voy a enseñar a la gente a lavar la mano cuando, sabiendo que ellos van a ganar dinero, pueden lograr mejorar su calidad de vida a través de un proceso como este. En resumen, Andrés, este es un caso en que la minería, sin reemplazar al Estado, simplemente siendo un buen vecino, ayuda, asesora a las comunidades del entorno y mejora su calidad de vida. Así es. Este es un paso muy importante, y por eso es que queríamos invitarlos a ustedes. Muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros, y te invitamos a venir en otro momento para que nos vayas contando estos interesantes temas de tecnología, cuando empiece la exportación. Y te felicito porque me parece una forma diferente de ver las cosas y también de poderle darle alternativas a las comunidades y que la minería, justamente, sea vista de esta manera, de una manera de apoyar a las comunidades a salir adelante por sí solas. Ok, muy agradecido a ustedes. Felicitaciones. En el 2015 ya exportamos a Italia, este año estamos exportando todos los hilados a Francia y a Canadá. Gracias. Bien, estuvimos con Andrés Franco. Pausa y regresamos. Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en asuntos sociales, medio ambiente, comunicaciones y redes, seguridad y salud ocupacional, asuntos legales y permisología. Desde hace 15 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. Bien, a continuación acompáñenos al bloque del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Con más de 70 años, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú integra a los mejores profesionales y empresas dedicadas a la principal actividad económica del país. Este año se celebrará Perumín 33ª Convención Minera, que congregará cerca de 68.000 participantes y presentará siete renovados encuentros académicos y empresariales. Perumín se realizará del 18 al 22 de septiembre en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y pondrá en relieve los grandes retos de la actividad minera peruana. El 21 y 22 de agosto se llevará a cabo el curso Hidrometalurgia del Oro y la Plata, a cargo del ingeniero Diomedes Uceda, y del 23 al 25 de agosto, el curso Minería para no mineros, a cargo del Máster en Ciencias, Raúl Pastor Rosas y el abogado Razul Camborda. Inscripciones en www.iimp.org.pe Así, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú se consolida como una organización líder que vincula a los más importantes actores de la minería peruana. Veamos ahora las principales noticias del mundo minero de esta semana gracias a la revista Rumbo Minero. Este bloque llega gracias a la revista Rumbo Minero. Precio del cobre tomaría alza prolongada en próximos meses, analiza Scotiabank. Buenaventura concentrará esfuerzos en sus cuatro minas subterráneas. Exportaciones mineras se incrementaron un 28% en primer semestre de este año, afirma la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Inversión Pública y proyectos mineros dinamizarán PBI, prevé Latin Focus. Propuesta para vender activos de Dow Run por separado se impondría. Bien, hemos llegado al final del programa, definitivamente una entrevista muy importante y hablando justamente de temas importantes, tenemos una mención que nos va a hacer Alfredo sobre Expomina 2018. En septiembre del 2018 va a ser la gran feria minera del Perú. Así que adelante Alfredo con la información. En el año del impulso minero, el Grupo Digama organiza Expomina Perú, la feria minera internacional más grande e importante del 2018. En esta edición presentará CONFEMIN, la gran conferencia internacional de minería, principal plataforma empresarial minera de Perú. Expomina será del 12 al 14 de septiembre en el Centro de Exposiciones Yokei. Amplíe su cartera de clientes y genere mayores ventas en Expomina 2018. www.expominaperu.com Gracias Alfredo. Ahora solo queremos recordar a los amigos que quieren hacer buenos negocios con el sector minero específicamente, pues anunciar en la mejor revista que es Rungo Minero. Así es. Bien, también mencionarles Oscar que ya viene la conferencia Perú Mining Business. Lo que hemos hecho es atender el llamado de todos los proveedores, de gran parte de los proveedores del sector minero, que quieren proyectar hacia dónde va el sector minero este 2018. Así que vamos a hacer una conferencia desayuno, Perú Mining Business, el 8 de noviembre en el Swiss Hotel. Y va a ser una conferencia donde tenemos empresas como Pricewaterhouse, tenemos Deloitte, tenemos la Tecnológica de Monterrey, tenemos el Ministerio de Energía y Minas, que nos van a poder proyectar qué es lo que se viene. Con buena información. Así es. Y de esa manera ustedes van a poder hacer su estrategia de negocios para el 2018. Así que apúntense para esta importante conferencia. Mi Oscar, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. A nombre del Grupo Digama, les agradecemos por estar en este nuestro programa Rumbo Minero y los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana. No se olvide, a continuación, el programa Perú Construye. En lo que es minería, muchas gracias. Nos vemos. Con 13 años de experiencia, el Grupo Digama desarrolla herramientas de negocios e información con sus diversos productos para los sectores de minería y de construcción. Rumbo Minero, revista líder en el mercado minero. Perú Construye, revista comercial más importante de la construcción e infraestructura. Expo Mina Perú, la feria minera internacional más grande de Lima. Expo Arcon, el evento comercial más completo de la construcción. MinPro, el gran encuentro minero de gestión de compras y abastecimiento para el sector minero peruano. Programas Rumbo Minero TV y Perú Construye TV. Webs y boletines de noticias de Rumbo Minero y Perú Construye. Grupo Digama, su mejor herramienta de negocios en medios de comunicación y eventos empresariales.